Puedo ser bendición, puedo ser maldición, todo depende de cómo me trates El infierno reside en mis labios, dime si quieres probar Si con fuego tú quieres jugar, pues yo te puedo enseñar Pamala yo, Pamala yo Pamala yo, Pamala yo Escucha muñeco, todos mis movimientos te tienen desinquieto Seducirte no es un reto, no, 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 y no es secreto El que no sea que esté sola la quieto, y ya que cuando te concreto Tráeme algo de tomar, que mi paladar estoy seco Nadie me controla, sé que mi mal cuando me hicieron botaron la bola Peligrosa como pistola, soltera pero nunca sola Pamala yo Pamala yo Pamala yo Pamala yo Buenas mamá, buenas, viva mejor, no pienso el del ayer, solo vivo en el ojo Muchas de que las cuentas al lado mío, dejándote ver este poderío Todo me mira cuando me muevo, cárcelo a todo el que no tenga miedo Este es un juego de dos, pero aquí mando yo Pamala yo Pamala yo Pamala yo Pamala yo Pamala yo Pamala yo Gracias.